Este es con Luisa y este es con Lucho, del tubo que nos va a hacer mucho gusto. Vamos, vamos a ver. Un número que se titula las limitaciones, que lo hemos fabricado nosotros, con mucho cariño para todos los televidentes, para que vean el trabajo que nosotros estamos haciendo. Qué divertido. Ah, mira, ¿qué número de teléfono nos podemos contactar si tenemos una fiesta o un baile? Bueno, a la fiesta, a la fiesta o eventos sociales, lo que tenga, nos pueden localizar al 255-2432, 255-2432 o al celular. ¿Cuál es el número del celular? 3645-0717. Mi nombre es Luisa. ¿Estamos preparados entonces? Estamos preparados, para mí es un gran placer estar aquí en su mañana y vamos a ver si lo divertimos un ratito para que nos pasemos bien. Claro que sí, vamos a acalertar, estamos ahí abajo, arreglamos el resto, pues no metamorfosis, ahí va. Yo no lo dejé. Señoras y señores, ¡Metamorfosis! 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 ¡Metamorfosis!